Pérez Celedón aspira a llevar una buena cantidad de atletas en la disciplina del boxeo a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Tenemos inscritos entre las cuatro escuelas que hay, 17 muchachos. 11 de ellos en general en el polideportivo, 3 en general viejo y 3 en calmares en Costa Cuba. El 17 de febrero tuvimos la eliminatoria interna también. Realizamos ciertas peleas y para completar la eliminatoria y que fue un evento bonito, también tuvimos peleas con la escuela de San Vito. Abril y mayo tendrá un calendario estrecho en la ruta hacia los Juegos que se van a tramitar en Guanacaste a mitad de este año. Muy poco tiempo para realizar las eliminatorias, lo ideal es un mes por categoría. Ahora vamos a ver cómo la Asociación Costalicense de Boxeo acomoda los tiempos junto con el ICODER para que alcancen dos meses para realizar las eliminatorias de todas las categorías. La entrenadora destacó la preparación de los atletas. Los chicos se han venido jogueando bastante, bastante desde finales del año pasado y lo que llevamos de esto. Han tenido jogueos casi todos los fines de semana, entonces esperamos tener buen rendimiento en las eliminatorias, que es lo más importante. Una vez pasadas las eliminatorias ellos tienen medalla fija. La presencia femenina también es importante en la delegación generaleña. Pérez de León lleva a una delegación de tres chicas. En el 2014 fue el primer año que Pérez de León llevó un equipo como tal de mujeres y han tenido muy buenos resultados. El boxeo en Costa Rica la mayor parte de los éxitos se lo han llevado a las mujeres. En este año tenemos dos campeonas mundiales, viene la tercera, en el estilo olímpico también. Las mujeres son siempre las que están funcionando esos campos para Juegos Olímpicos y demás. Y que Pérez de León no sea la excepción. El camino a Juegos Nacionales en las distintas disciplinas continúa.